El Randil Una de esas personas que a todos nos hubiese gustado tener a nuestro lado como amigo, compañero o maestro. Una especie de chamán que vertebra esta historia que en ocasiones abre el cajón de la memoria y a momentos homenajea y marca las pautas de una herencia recibida que el autor ansía establecer como modelo de conducta en la sociedad de hoy. Partiendo de las bases creadas por aquellos héroes pioneros a quienes homenajea y que redescubrieron este arte da un nuevo giro de tuerca a lo ya sabido y argumenta con sólidos principios basados en la experiencia el por qué una extraordinaria modalidad de caza puede convertirse en una vía fascinante hacia el autoconocimiento. En el Randil no sólo encontrarás información valiosísima y de primera mano de nociones y experiencias cetreras, de conceptos, de comportamiento en tu animal. No sólo disfrutarás de una historia acogedora y absolutamente cautivadora que bucea en la memoria de alguien fascinado y experimentado en el mundo de la caza con aves de presa, sino que también hallarás un camino de construcción personal aplicable a todas las facetas de la vida de aquel que busca su lugar. Bajo el punto de vista del Randil, la cetrería es no sólo un sistema diferenciado de caza, como ya adelantó el maestro Félix Rodríguez de la Fuente, sino una de las más maravillosas maneras de lograr que el hombre encuentre su verdadero acomodo en este artificial mundo que nos hemos regalado. Sin quererlo, Manuel Navarro Calatayud, además de contarnos una historia basada en hechos reales, ha escondido en las páginas de este libro, adornado entre plumas, guantes y señuelos, un verdadero manual con el que afrontar el duro camino de pasar de alumno a maestro en la difícil carrera de la vida, el más sublime y altanero de todos los vuelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!